Bajada de la casa de los perros al merecero. Ahora vamos a... ¿Dónde vamos? Yo quiero ir al Jaume Albarbu, no sé si es por aquí. Aquí no puedo llevar la curva. Nada. Te voy a sacar la pata. Este es el camino de en medio. Vamos. Vamos. Otra. Ya. Me he equivocado. Este no va a un bancal. Y ahora es... Es... No sé si es por este bancal. Caca. Caca. Caca de vídeo. Por aquí. Sí. Yo no sé dónde estoy. Me he liado. He liado. Aquí está. He llegado. He llegado. He llegado. He llegado. Un buen youtuber. Un youtuber. Un youtuber. Sí que tiene el Wikiloc en la cabeza. Pero yo no. Vamos para allá. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Chiginir arte. Quiero salir de aquí, quiero jopar de aquí, ¡hola! ¡Ah! Ya sabemos que esta cubierta delante se llama tractor ¡Ahí seguía, tú! Una emboscada, tú Un chabugo puertos No me diré que no, está chulo Aquí habrá rastronomos y fades Yo creo que voy a echar a la tereza Ya estoy aquí, ya ha llegado ¡Vamos! 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 ¡Vamos para el barbut! El otro día se perdió un... No encuentro con gusto... ¡Ah! ¡Barro no! Un grupo de llaves de Allen Se me ha perdido por las sierras, creo A ver si lo encontramos Vio un ruido que se me cayó otro día algo Muy loco, son muy locos Si lo encuentro es muy locos Están un ruido que se me cayó todo ¡Ay! ¡Hostia qué miedo! Ahora para allá Corral del Sastre Corral del Sastre Vamos Corral del Sastre